El Fondo de Bienes Culturales en Satispíritus innova en sus formas de pago y venta con la incorporación de las plataformas electrónicas. Nuestra empresa se está insertando en las nuevas tendencias del comercio electrónico y en función de eso está desarrollando plataformas electrónicas, como bien se decía, tanto para el comercio nacional como internacional. Un empeño que pretende sortear las limitaciones de la COVID-19 y las restricciones del bloqueo contra Cuba. Vincularnos a que esté más cerca del cliente y que también sea más rápido el servicio. Usted adquiere el producto por vía online en nuestra red de tiendas de artesanía, en nuestro sitio en zona mediante el código QR. Nuestros sitios para comercializar online que son la vitrina y catapulca que es un comercio internacional. Y asimismo la pasarela de pago donde nuestros residentes nacionales pueden adquirir los servicios o los bienes pagados desde el exterior.